Ya no sabes, una tarde que recién comienza y como promete, en instantes, para irse del río, la ráfaga. Ay, por favor, no te fueras tan amable y me fijaron autógrafo. Ven acá, pero tú no estás viendo que estoy ocupada ahora o qué? Eh, mirad, esta tonta volvió loca, eh, que loca tú, eh, si me creáis el tonto, ingresa en la... No te pongas fanática, fanática, tan fanática, tan fanática, tan fanática. Tú te me descontrola, te pones lila, te pones lola, te pones blanca, te pones negra, te pones rubia y te pones mora. Mira para tu pecho, como se ponen, pon que derecho, tú estás por hecho, 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 hecho y hecho. No te pongas fanática, fanática, tan fanática. Suena, tita. No te pongas fanática, fanática, tan fanática. No te pongas duras, que tú relajas bien la cintura, no seas fula, niña. Lúdica, pelúdica, pelín, pimpúdica. Relaja y relaja, mueve la campana, que te vuelve como loca. Yo te vi en mi cama haciendo cosas lindas, na-na, haciendo cosas raras, mamá. Soy una ráfaga, soy una ráfaga, soy una ráfaga, soy una ráfaga. Soy una ráfaga, soy una ráfaga. Soy una ráfaga, soy una ráfaga, soy una ráfaga. Jinturba Y ahora Jinturba Regúntan a ser un poco, amigo Jinturba Regúntan a ser un poco, amigo Jinturba Regúntan a ser un imperativo Jinturba Jinturba Cuido, cuido ¡Cintumán, man, 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 chintumán! ¡Hasta la próxima! ¡Cintumán! ¡Oye, ha salido! ¡Que me sabe que no siga pegando tanto, viejo! ¡Hasta el destino! ¡Cintumán, man, man, chintumán! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cintumán, man, 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 man ¡Suscríbete al canal!